hola amigos y amigas de agencia cósmica muchos mosquitos soy goya y yo soy aquí a robert yo soy robert del canal despejando enigmas que tal amigos como estáis y no solamente despejando enigmas y de unos cuantos canales más sí sí porque ahora siempre estaba diciendo que quieres despejando enigmas pero ahora también tienes otros que también son importantes y grandes y los añadi en mi descripción más debajo de cada vídeo muchas gracias pues esta es una pequeña tertulia como sabéis ya no hacemos tertulias no no estamos ya cerca no podemos hacer vídeos juntos pero cada vez en cuanto como ahora es el momento sé que os gusta hacer estas tertulias pequeñas pues pues robert me ha visitado hoy primera vez en bastante tiempo y hemos decidido salir y conocer la zona un poco un poco más son casi la una en la noche 12 y media y mira no hay noche no hay noche esto es lo máximo oscuro que que va a ser hoy y bueno robert de que te gustaría hablar en esta pequeña tertulia es totalmente improvisado pues no sé a ver por ejemplo de los últimos temas que estoy tocando yo que serían si he estado hablando de las cámaras de inmersión d como desde una cámara inmersión te proyectas aquí en la tierra y ahora sobre el tema de la federación en el cual pues hay muchos extraterrestres que se proyectan en la tierra a través de cámaras de inmersión no y sí y bueno de que que son todos todo el mundo es semilla estelar o sólo las personas reales hay cosas que no semillas estelares son todas personas en la tierra que son que sean reales da igual el modo de la de la entrada pero el curioso punto aquí a mencionar que nos que nos ha dicho es varo x que desde 2017 más o menos ya no entran tarjetaños en la en la tierra que esto fue antes pero desde más o menos la época de 2017 ya se ha reducido bastante la entrada de las almas tarjetañas inmersión o como o como sea y bueno si el tema de la federación es enorme y estos son muchas partes muchos vídeos porque porque es el tema muy grande y cualquier persona que solamente escucha un trozo y después corre y va con esta información y va montándose películas a base de este de este trozo de información no lo están haciendo bien según mi opinión porque hay que ver todos los vídeos y toda la información y todo el contexto para entender bien el punto que estamos transmitiendo porque nunca decimos que toda la federación está corrupta que está mala pero tampoco decimos que es buena y porque hay aspectos en dos lados y hay que analizarlo bien y no y no juzgar de esta manera o está porque esto es muy reduccionista muy simplista a llevar el tema este a este nivel y mucha gente lo está haciendo incluso el mundo ufológico que la federación no sé qué pero 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 bueno es que claro en el mundo de la ufología con todos mis respetos bueno yo creo que cuando la gente habla de la federación creo que habla sin conocimiento de causa en tanto en cuanto no sabe la realidad de las cosas que están pasando aquí en la tierra a mí lo que me gustó mucho es el ejemplo de ellas y en el cual dice el de meishon y el de meishon o sea imagínate que tú estás jugando en un videojuego de guerra en el vietnam o sea la persona con la que tú juegas se llama meishon está sufriendo está peleando mientras tú estás jugando con el juego pues te puedes ir tranquilamente para es el juego y te vas a la nevera buscarte un batido de frutas mientras meishon lo están torturando y luego vuelves y sigues a ver cómo va la tortura de meishon entonces la historia aquí es que la federación hace caso al que está jugando y no al jugador y eso me ha gustado mucho si este ejemplo con este ejemplo se entiende bien la perspectiva o se debería entender mejor la perspectiva de la federación porque según esta perspectiva así están las cosas y por eso su ética cambia porque es importante según el nivel de entendimiento cambia también la perspectiva de tu ética entonces lo que a ti y a nosotros aquí desde el lado encarnado parece no ético y lo es lo es ese es el punto de ya así que lo es desde este punto aquí lo es in ético y no ético pero desde desde su perspectiva ahí es totalmente legal es totalmente correcto es totalmente ético y por eso este esto es un dilema por ejemplo vamos a hablar de un ejemplo concreto que no voy a decir quién o cómo o qué pero pero hemos tenido el caso de una persona aquí que está de inmersión y que am y que en su pot en su pot hay instrucciones y de estas instrucciones dicen no extraerme bajo ninguna circunstancia quiero completar mi ciclo de vida la misma persona aquí desde adentro quiere ser extraída el dilema ético que hacer entonces el equipo está generado está frente de este de este de dilema que hacer respetar el el deseo y la voluntad de este equivalente suyo en 5 de antes de encarnar o el deseo dentro de 3d la historia es que igual esta persona desde el punto médico ha proyectado esta vida aquí en la tierra y si no es claro qué hacemos rompemos la encarnación de esta persona porque ahora mismo dice que quiere salir exacto o el sufrimiento justifica el fin de él justifica el conocimiento adquirido esos son los dilemas entre llamado 3d y 5d llamado porque es solamente por decir algo pero como saludo no hay necesidades pero sí a aquí a quien vamos a escuchar aquí porque en el post pone claramente y eso es un caso real no estamos inventando de su caso real sabes de quién hablo si el post pone directamente no extraerme bajo ninguna circunstancia en el seguro que esta persona antes de entrar sabía que que va a sufrir que va a hacer vida difícil es que a través del sufrimiento va aprendiendo entonces a ver es algo que has elegido tú antes de entrar aquí si lo único que bueno al tener el velo del olvido todo eso no te acuerdas y es que es que parece a la gente mucho porque la gente veo que tienen problemas con esto con lo que decimos que venimos aquí voluntariamente dicen que no lo que seguro que no que hay que hay algunas trampas que no se están esforzando reencarnar a mí o sea ya es que lo tiene muy claro no hay ninguna trampas de arcontes no hay nadie dice que tienes que reencarnar lo haces tú con tu voluntad si hay manipulación y a través de esta manipulación tú piensas que tienes que volver pero es sigue siendo tu decisión entonces tú qué opinas de que claro sí que es verdad todo es verdad no pero aquí pasa otra cosa que tú eres el creador de la realidad digamos de esto que estás viviendo eres el creador el problema es que hay algo que has creado hay algo que has creado que hace que crees lo que esté algo has creado entonces esto que has creado que digamos que lo has quedado tú te está guiando a que crees para él no para ti algo así no te están guiando te están guiando tu creación tu percepción a través de los medios de comunicación entonces claro si no despiertas sigues a la manada a la borrego matrix pero pero incluso así esta persona sabiendo que esto es esto va a pasar decidió y estaba tan determinado para eso hasta que se puso en su médico no tocarme no tocarme no sacarme bajo ninguna circunstancia después de lo que hacemos pero ahora que quiere salir y es que que hacen y mucho lo que se quiere que le quiere que otro punto otro punto hay otro elemento porque no quieren sacar a esta persona también porque aparentemente ya lo han hecho y esta persona al subir se ha enfadado y entró otra vez se reinstaló el programa de inversión para hacerlo otra vez y puso en su pot no sacarme y aquí ahora está sufriendo y quiere salir están picando pero como puede ser yo quiero salir no quiero vivir esto entonces aquí hay como digo muchos dilemas éticos cuáles no son de cuáles nosotros no estamos dándonos cuenta y desde ahí atrás se ve más con la manera más 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 expandida entonces no es tan fácil juzgar y asesorar toda esta situación de la federación pero habiendo dicho esto y así y está quedando siguen siendo convencidos porque esas así 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 piensan que la federación sigue siendo no ética porque están invalidando demasiado la experiencia de estos jugadores dentro de la tierra porque entiendo que es un juego porque lo es y estamos escogiendo esas experiencias muchas veces antes de entrar aunque hay varias variaciones que se puede aplicar aquí pero pero la federación que está compuesta con las de las razas no empáticas están invalidando demasiado esta experiencia aquí que esta experiencia es real y hay que tener en cuenta lo que está sufriendo y por lo que está pasando el jugador y ellos no lo están considerando de la manera como nosotros nos gustaría bueno es que claro a ver la federación también piensa que qué bueno que como es una experiencia corta en relación en relación a lo que vives pues como es algo corto y aparte tiene la mente lógica pero aquí hay otro punto que alguien también en los comentarios ha dicho porque yo dije esto también sigue solamente encarnación corta 80 en lo que sea y te vas pero qué pasa con las almas que siguen encarnándose esto ya no es tan corto esto ya se está extendiendo porque esta experiencia aquí te atrapa de alguna manera que por no saber de que hay más por esto por estos límites por diseño quedan atrapados de alguna manera y si en este bucle terrestre entonces no es solamente ya 80 años y ya vuelves y vuelves y vuelves y se hacen siglos quedan atrapados por las ideas o sea al 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 quedarte pegado en las ideas porque tú no dejas de ser una idea te quedas pegado aquí y esto es creo que la federación tampoco pierde un poco de la vista que estar aquí esta experiencia no solamente como algún juego de me hizo en tu te vas a la nevera que a ver qué que hay está esta experiencia están absorber ahora te absorbe tanto qué y seco y se pegan a ti estas ideas que están dentro que te hacen volver y volver y volver y creo que sí es complicado complicado es complicado eso te dije cuando me preguntaste en directo que piensas de la de la federación esto no es para dos frases y ya está es es muy complicado cuando seguimos explicando los vídeos en los vídeos sobre la federación habrá más temas de hecho la parte 3 aparte 3 en mi canal porque tú lo divides de diferente manera pero la parte 3 en mi canal será sobre el esto de la la silla y como la silla infiltra el campo ufológico eso es muy importante porque porque no tenemos idea del nivel de control que tiene silla en el mundo ufológico y por qué porque es allí donde la gente se está despertando y preguntando preguntas entonces es allí donde ellos especialmente quieren infiltrarse y manipular me dijo que no tenéis ni idea el grado de la infiltración es que a ver es que de hecho a ver el pentágono acaba de hacer el de la desclasificación de los ua que han dicho salen todas las organizaciones menos la cia no he visto la cia digo bueno sale el fbi salen muchas pero a ver porque estaba buscando esta información si es un pdf que dice este documento bueno dentro del pdf bueno ellos dicen que a ver el documento que han hecho no es un documento sobre la vida extraterrestre ni sobre las naves espaciales extraterrestres simplemente es sobre los fenómenos o sea fenómenos atmosféricos desconocidos real pero que dice que puede ser cual que son estos desde que falla el radar desde pájaros globos pero esta tecnología de otros países pero están admitiendo que podrían ser exactamente no 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 es en esto entonces es defraudante y sí que es verdad que bueno esto lo hemos notado nosotros al principio que salimos ya es un ataque absurdo que no sabes de dónde viene pero volviendo al tema del proyecto o sea de esto del pentágono de la desclasificación yo he estado escuchando a varios ufólogos investigadores y ves que son matrix porque porque encima dicen de que bueno que es lo mejor o sea cosas absurdas o sea es decir que el mundo de la ufología tal como está día de hoy nunca va a revelar nada nada ni las agencias porque ya sabes o sea el revelar el fenómeno o la existencia de vida extraterrestre es tumbar la civilización la tumbas tumbas todo el sistema económico político el religioso y bueno y esto es lo que la misma federación no quiere no quiere que se cambie mucho en la estructura y naturaleza de esta matrix entonces una cosa tú crees que la federación quiere que la tierra ascienda o la gente bueno la tierra no la gente haciendo es que todo este asunto de ascensión y ni salió de extraterrestres yo creo que eso salió desde los niveles más bajos ascensión pero qué quiere decir esto ellos como te dijo svaru x cuando preguntaste si piensas que la civilización humana será interestelar que dijo svaru x que no que no será interestelar en la manera como humanos lo están imaginando como lo querían porque esto va contra de como ellos quieren mantener a este campo claro es que haber una cosa si tú quieres tener una experiencia en el 5 de no te encarnes en la tierra aparte que tú tú no eres este cuerpo tú ya estás en el 5 de hay muchos sitios otra cosa si tampoco puedes ser 5 de porque ya estás en el 5 de y tu experiencia no tienes que estar en la tierra tampoco puedes vivir en este 3 de una experiencia interestelar porque si no no estarías encarnado en la tierra estaría en otro sitio entonces estás aquí en la tierra encarnado para vivir una vida corta limitada y caótica porque eres todo lo contrario pues sí exactamente y tanto y también mencionar que hay aquí y asbaru ya no nos no les gustan estos términos 3d 5d pero no es esto es simplemente tierra la matrix y lo que hay afuera porque 5d 3d puede serlo desde desde cualquier sitio puedes estar aquí y ser de la densidad muy alta pero sigues estando dentro de la exactamente la frecuencia alta porque tienes unas ideas y un pensamiento más alto que la media pero sigues en en esta realidad que te envuelve y al revés puedes estar afuera de la tierra pero pero por ideas puede ser de la frecuencia más baja por la idea un poco más regresivas un poco así no entonces esto no 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 depende del sitio depende de tu mente de tu percepción ok robert muchas gracias por tu compañía hoy de nada hasta el mosquito si no lo podéis llegar a imaginar nos vamos ya nos largamos porque los mosquitos están por todas partes ok muchas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos hasta pronto chau chau